Gracias, amado, gracias a toda la gente que nos ve. Miren, lo sucedido en Higüey, este fin de semana realmente fue algo catastrófico. Fue una tragedia. Oye esto, amado, una tragedia digna de estudio científico profundo. Ya, pero me voy a cansar de repetir la misma vaina todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Así en buen dominicano, para que la gente entienda. Este señor que lamentablemente, y yo no voy a culpar a la policía porque no estaba ahí yo para ver la circunstancia en la que lo mataron. Pero este señor es objeto de estudio profundo con relación a esta conducta de él. De acuerdo a las informaciones que tenemos hasta el momento, él se dirige a un lugar, intenta ultimar a su esposa tiros, les reparte tiros a todo el que estaba ahí, sale y va repartiendo todo el camino, repartiendo tiros, va a una tienda de celulares y mata a dos gente ahí, les reparte tiros a todo el mundo. Esto no es un hecho común en la República Dominicana. No es un hecho de lo que llaman feminicidio común. No lo es. Y por tanto, es digno de un estudio profundo psiquiátrico. Y ojalá que el Estado, el Estado invierta recursos y ponga su atención en este tipo de hechos para ver qué pasó ahí. Según la información, este hombre estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. Entonces, con el psiquiatra es la información, ya que a él no lo tenemos. Con el psiquiatra y con su familia y con, ¿verdad?, de dónde viene, qué pudo haber pasado ahí. Yo creo que el Estado tiene que invertir en investigación criminal profunda. No por arribita, de que mandando un grupo de policía a un sector para que estén ahí. Y total, siguen tiroteando gente, hay gente herida a tiros del problema de ese sector de San Martín en San Francisco. Con todo y guardia va a seguir el problema. Porque el problema no está ahí, está en la causa. Ahí hay que buscar la solución, en la causa. Pero ese tema es muy profundo y yo lo quiero traer posiblemente mañana para que hablemos de esto. Ojo, yo no soy psiquiatra, ni soy psicólogo. Yo me estoy especializando en la investigación criminal y por eso hablo del tema. Pero hoy yo quiero hacer referencia a lo que son los fenómenos electorales. Esta mañana hablábamos sobre cuando un partido pierde el poder, cuando los recupera y así sucesivamente. Hay gente que le echan la culpa a una persona, eso puede ser cierto. Le echan la culpa al partido, le echan la culpa... Bueno, miren, yo tengo aquí algo que poca gente entiende en la República Dominicana. Que son la cronología histórica de las diferentes elecciones de la época moderna de la República Dominicana. Es decir, desde 1962 para acá. Porque de ahí para allá no vamos a entrar en eso. Porque básicamente se manejó en dictadura y quienes votaban eran los ricos. O los oligarques, que eran los que decidían quién era el presidente. Y era un lío. De la dictadura para atrás es un problema hablar de democracia. Ahora, desde 1962 para acá comenzó a abrirse la etapa democrática de la República Dominicana. Aunque yo creo que este es de 1966. Porque en el 62 se votó mayoritariamente por Juan Bosch y lo tumbaron. Entonces, no me entra a mí en elecciones democráticas. Miren, en 1962 la población era de 3.576.737. Yo no voy a entrar en esos detalles mucho. Para que la gente vea cómo fueron los momentos históricos en las elecciones. ¿Quién ganó ahí? Juan Bosch, sigan muchachos. Con un 58.7%. La participación ahí fue de un 64%. Y una extensión de un 35.27%. Miren quién ganó ahí. Juan Bosch con un 50.7%. Ahí ese 70%. Seguido de Vidiato Fiallo con un 30%. Ahí ganó, déjenme decirle cuántos senadores ganó ese partido. Déjenme ver. Ganó, espérense, 22 de 27. Ven, eso fue el PRD. 22 senadores de 27. Ganó. Y ganó un total de 49 de 77 diputados. En las elecciones de 1966, después del lío de la revolución, ¿se acuerdan? Ahí está también de los diputados. En las elecciones de 1966, pueden ir cambiando muchachos, ganó Joaquín Balaguer con un 57.66%. Oigan, Joaquín Balaguer ganó en ese momento. Sigan, muchachos, porque ese dato no lo vamos a dar ahora por el tiempo. Mírenlo ahí. 57.66% Seguido de Juan Bosch con un 39.4% y Rafael Bonelli con un 2.94%. ¿Cuánto ganó ahí Joaquín Balaguer? 22 de 27 senadores. Oiga eso. Y 49 de 74 diputados. Se volteó la torta ahí. Acuérdense ustedes que en el 62 ganó 22 de 27 y 49 de 74. Y aquí fue justamente el mismo número, pero al revés. Increíble. ¿Lo ven ahí? Pónganlo full pantalla, muchachos. 22 de 27 senadores ganó ese reformista con Balaguer y ganó 49 de 74 diputados. Se volteó la torta. En el 1974, volvió a ganar Balaguer con un 80 y... Déjame ver. 70. 70%. Yo creo que se me perdió aquí. Déjame ver. Ah, 70. Sí, ciertamente. Por eso fue que me lo volví aquí. En el 70, tienes razón, ganó Balaguer con un 57.11%. Y ahí ganó 21 de 27 senadores y ganó 45 de 74 diputados. Ahí bajó un poquitito. ¿Ven ustedes que ganó? Solamente 21 de... Ahí perdió un senador y perdió 4 diputados. Vámonos al 74. Volvió a ganar Balaguer. Esta vez... Déjame ver. Me perdí aquí un poquitico. Ganó Balaguer con un 84.67%. Santísimo. Todo el mundo votó por él, aparentemente ahí. Bueno, no había prácticamente con quién competir. Era uno solo. Y ahí ganó 27 de 27 senadores. Oiga esto, señores. Esto es historia. Y 86 de 91 diputados. Eso fue una barrida total. En el 78, entonces, gana el PRD. Y vamos a ver qué pasó aquí. Ganó Antonio Guzmán con un 52.36%. Frente a Balaguer con un 42.99%. ¿Cuántos diputados ganó el PRD? 16 de 27. ¿Y cuántos diputados ganó? 48 de 91. Es decir, tenía mayoría. Sí. No, no. El PRD tenía mayoría en la Cámara de Diputados. Nos vamos, entonces, al 84. Donde ganó Salvador Jorge Blanco. Ah, pero yo me estoy volando los años. ¿Qué es esto? Gracias al equipo de producción, los camarógrafos que están en esto. En el 82, ganó Salvador Jorge Blanco, ciertamente, con un 46.69%. Frente a Balaguer con un 38.62%. ¿Cuánto ganó ahí el PRD? 17 de 27. Subió un senador. Y ganó 62 de 120 diputados. Fíjense ustedes que los diputados ya iban subiendo, de acuerdo a los años. Bueno, en las elecciones generales de 1966, ahí ganó Balaguer con un 41.55%. ¿Y cuánto ganó? 21 de 30 senadores y 56 de 120 diputados. Quien estuvo más cerca fue Jacobo Masluta, con un 39.22%. Si nos vamos al 1990, donde volvió a ganar Balaguer, con un 35%, Balaguer ganó ahí 16 de 30 senadores, bajito, ¿verdad? Y ganó 41 de 120 diputados. Juan Bosch fue el que más se le acercó a la presidencia, con un 33%. Vámonos entonces, ya que entraba en el ruido político como candidato, Peña Gómez, que consiguió en ese momento un 23%. En las elecciones generales de 1994, volvió a ganar, ¿se acuerdan ustedes del lío, verdad? Se volvió a ganar supuestamente Balaguer con un 42.29% y perdió Peña Gómez con un 45.55%. Eso va a quedar en la duda histórica de si realmente Balaguer ganó. De hecho, para mí, realmente él admitió con lo de repartirse de que dos años y dos años, para mí que él admitió que había hecho fraude. Pero a este país no le importó esa vaina. Seguimos. ¿Cuánto ganó Balaguer ahí? 14 de 30 senadores. Fíjense ustedes qué bajito. Ni siquiera la mayoría. 14 de 30 y 50 diputados de 120. Vamos a ver. En el año de 1996, que fue la unión del reformista con el PLD, ganó Leónel Fernández con un 38%. Frente a José Francisco Peña Gómez, ¿verdad? Aquí hubo una primera y segunda vuelta. Aquí fue cuando se instauró el 50% más uno para joder a Francisco Peña Gómez. Y entonces vino aquí esta primera vuelta. Leónel estaba arriba con un 38.93% y Peña Gómez con un 45.94%. Fíjense ustedes cómo le trancaron el juego. Porque ahí, sin el 50% más uno, no hubiese ganado Peña Gómez. Pero como ellos sabían los números, porque Balaguer era un sociólogo de alta calidad, dijo, si lo dejamos así va a ganar en negrito. Vamos a poner los 50 más uno porque los números no le van a dar. Y lo logró. Era un tipo brillante Balaguer. Entonces dijeron, si sumamos, y eso fue incluso parte del discurso. Dijo Balaguer en su discurso histórico en 1996. Dijo, si sumamos los números del reformista, que son 400.000 votos fieles, más los números del PLD, da tanto. Y dijo, si las matemáticas no se equivocan. Y eso fue un discurso de barricada. Y así fue. Porque eran sociólogos. Eran brillantes. Y por eso impusieron el 50% más uno para trancar el juego a Peña Gómez. Para que vayan viendo la parte de la historia, los jóvenes. Entonces, en la segunda vuelta pasó eso que ustedes ven. Se unieron el PLD y el reformista y lograron el 50% más uno. Y miren a Peña Gómez con un 48, solo. Era un caballo de batalla. Y le trancaron el juego. Pero bien, ya eso es parte de la historia. En el 1998, eso fue en el 96. En el 98, porque ahí ya solamente vinieron las congresionales, había fallecido Peña Gómez. Y entonces, ¿qué hizo la sociedad? Mira lo que le entregó. Miren, el Partido Revolucionario Dominicano sacó ahí un 51.35% frente al PLD con un 31% y el reformista con un 35%. Déjenme darle los números. El PRD ganó 24 de 30 senadores en ese momento, en el 98%. Porque los otros eran, me refiero al Partido Partido, porque los otros eran aliados. El PLD sacó 4, déjenme ver si esta es la fecha correcta, sí. 4 de 30 y en ese momento sacó el PRD 83 de 149 diputados. El PLD sacó 49 y el reformista 13. Si nos vamos al año 2000, viene entonces Hipólito Mejía, que gana las elecciones con un 49.87%. No llegó al 50% más uno. Y Danilo, en ese momento, con un 24. Y el reformista con Balaguer, con un 24. No se unieron ahí. Y bueno, pasó Hipólito Mejía. En las elecciones del año 2002, atención a la gente que sigue la política. Si no estudian esta vaina, no van a poder entenderlo, los cambios. El Partido Revolucionario Dominicano ganó 29 de 32 senadores. Oiga esto, en el 2002, vayan a ver los números. 29 de 32 senadores y 73 de 150 diputados. El PLD ganó un senador de 32 y 41 de 150 diputados. Ya el PLD venía subiendo. El reformista solamente sacó dos y, o sea, si uno, y 36 diputados. En las elecciones de 2004, Leónel gana con un 57%, frente a Hipólito Mejía con un 33. Pero vamos al detalle. Ya ahí eran solamente presidenciales, porque ahí se dividieron. Si nos vamos al 2008, aquí Leónel ganó con un 53%, frente a Miguel Vargas con un 40%. En las congresionales del 2010, del año 2010, aquí se dio, vamos a ver, el PLD ganó con un 40%, 28 de 32 senadores. Oiga eso. Y 93 de 183 diputados. El Partido Revolucionario, cero senador. ¿Se acuerdan ustedes del partido que había barrido en el 2002? Aquí perdió a todos los senadores y había perdido la presidencia. Y obtuvo 73 de 183 diputados. Ahí le fue bien. En la de 2012, cuando ganó Danilo, con un 51.21%, Hipólito Mejía, con un 46. Por poco, por poco y se le pega ahí. Aquí no habían elecciones congresionales ni municipales, porque se habían fusionado para el 16. Fueron seis años continuos. Un tigraje de los políticos. Y por último, en el 16, ganó Danilo Medina, oigan esto, señores, con un 61.74%. ¿Usted había escuchado ese número en lo que yo le dije? Nunca. Eso fue histórico. Que a usted le caiga mal Danilo, no, pero eso es solo dato. Yo estoy hablando de dato. Ah, bueno, Balaguer sacó, pero que Balaguer sacó 84, pero solo prácticamente. Pero fíjense ustedes ese dato en esta época. Y entonces, ¿cuánto logró ahí? 29 de 32 senadores, oiganme bien. 29 de 32 senadores. Y sacó 127 de 190 diputados. Ya estoy terminando, muchachos. Esto es un dato interesante para que la gente sepa de lo que es la sociología política. Entonces, en el año 20, ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Donde el PRM con Luis Abinader gana la presidencia, gana la mayoría en el Congreso y gana la mayoría en la Cámara de Diputados. Esa es la sociología política. La sociología política de la República Dominicana de la época moderna. Nosotros nos hemos dedicado a estudiarla y por eso sabemos que hay un partido que en un momento determinado, la sociedad le entrega todo y luego se lo quita. ¿Están entendiendo? Por eso es que uno no se debe emocionar. Por ejemplo, el PRM sabe que tiene cuatro o tiene ocho años para hacer lo que va a hacer. ¿Por qué si no en ocho años posiblemente la sociedad le quite todo ese poder y se lo dé a otro partido? ¿A cuál? ¿A la Fuerza del Pueblo? ¿Al PLD? ¿A Alianza del País? No sabemos porque hay que ver el contexto histórico de ese momento. Pero aquellos que apuestan a que un partido, por ejemplo, queda debilitado en un momento, olvídense que en cualquier momento ese mismo partido u otro nuevo puede venir a poder hacer del control total de las elecciones y de los candidatos, ¿verdad? Y de los puestos electivos. Por eso, por eso es que la democracia y la partidocracia en la República Dominicana es tan importante. Porque permite, a través de los partidos, que la gente puede elegir sus candidatos. Y eso por eso es que, bueno, en el momento de la dictadura, aquí solamente se elegía al que el jefe quería. Por eso los diputados eran señalados con el dedo. Ven, ven, chocatillo. Ven que... Pues no fue así. O sea, no fue así. Que vino el jefe, Trujillo, porque aquí es el problema de esta sociedad. Que de una vez se le ruboruce la piel. Ven, Vincio, que tú vas a ser mi diputado porque tú tienes una buena discurso. Y además me defendiste muy bien. Fuera que este diputado, que me desmientan los historiadores. Si no fue diputado de la dictadura, Vincio Castillo, señalado por el dedo, por el jefe. Los defensores de él dicen los últimos seis meses. Sí, los últimos seis meses porque lo mataron. Pero lo llamó, le dijo, ven, Vincio, para acá, ven, que tú eres buen muchacho, me estás defendiendo bien. Ven a ser diputado. Y lo fue. ¿De quién? De la dictadura. Y después aliado de Balaguer. Y así sucesivamente. Pero ese no es el tema. El tema es para que la gente vea cómo un partido que hoy tiene todo el poder, mañana puede no tenerlo. Porque así son las sociedades y van cambiando. Y la República Dominicana ha ido recortando esos tiempos de poder. Por ejemplo, le dio 16 años continuos al PLD. Yo no creo que ningún partido dure más de ocho años. Yo creo que aquí vamos a llegar a como Estados Unidos. Porque somos muy influenciados de Estados Unidos. Por ejemplo, Abinader, te podemos aguantar cuatro años más posiblemente. Si lo hace bien, te podemos aguantar una reelección. Y después se fueron todos ustedes. Y ponemos gente nueva porque la sociedad ya está más empoderada. De manera, qué bueno que los partidos se renueven. Ojalá que Alianza País se renueve. Cambie el candidato principal, Guillermo Moreno, que no conecta con la sociedad. Y ellos no se dan cuenta. Si usted no conecta con la sociedad, no puede ser candidato a presidente. Porque usted tiene que enamorar a la población. Como lo hizo Lionel en su momento. Como lo hizo Balaguer. Como lo hizo Peña Gómez. Como lo hicieron todos los líderes que han pasado por la presidencia. Enamoraron a la población. Y la población confió en ello. De manera que quise compartir con la gente estos datos interesantes. Para que sepan cómo ha ido cambiando la República Dominicana de manera electoral. Con todos los partidos que han... O por lo menos con los partidos más grandes. Que han tenido participación electoral en la República Dominicana. Gima, gracias. Bien.